Hola mi gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, pero este video va a ser muy importante para todas las personas que quieran venir a Brasil y quieren trabajar. Yo sé que tienen muchas dudas, quieren saber cómo se tiene que hacer, qué documento, todo, 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 te lo voy a explicar aquí. Espero que este video te sirva. Pero antes de eso, no olvides de dejar tu like, de suscribirte a mi canal, porque es muy importante. Muchas personas no se están suscribiendo a mi canal, yo me voy a poner un poco triste. Pero les pido por favor que se suscriban, entonces voy a darle 5 segundos para que se suscriban. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ya se suscribieron? Eso, así me gusta mi gente. Así que comencemos con el video. Entonces mi gente, ¿cómo están? Ahora, para no hacerlo tan largo el video, comencemos. Ahora, no, antes de eso, quiero decirles, se me ocurrió llamarles a ustedes, ¿saben cómo? Los Davey Lovers. Miércoles, Davey Lovers, miércoles. Entonces, bueno, 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 comencemos. Entonces, hay muchas personas que quieren trabajar en Brasil, no saben cómo, que se necesita. Entonces yo les voy a aclarar sus dudas, espero que este video de verdad, de verdad, de verdad, les sirva y lo puedan compartir con las personas que quieren venir a Brasil por ese motivo. Antes de eso, primero, siendo extranjero es un poco más difícil porque necesitas hacer tus documentos. Yo tengo un video acá donde les explico qué documentos ustedes necesitan para ser personas, este... para ser residentes acá en Brasil, ¿no? Entonces, ese video se lo voy a dejar acá porque es muy importante para ustedes poder trabajar porque así no van a ser personas ilegales y es difícil. Entonces, luego de hacer todos esos documentos que ustedes necesitan, tienen que hacerse una cartera de trabajo, que se lo voy a dejar acá, la foto, para que ustedes vean cómo esa cartera de trabajo ustedes ahora, antes era física. Ahora es virtual, es súper fácil, llenas tus datos de tu mamá, todo lo que te va a pedir con el documento que tenés que hacer. Y listo, ya estás, ya tenés tu cartera de trabajo. Listo. Con eso ya podés buscar trabajo. Ojo, ahora, tenés que hacerte un currículo. Yo sé que muchas personas puede ser que vengan, se trabajen, que tengan un currículo de este tamaño, de 50 hojas, pues aquí no sirve mucho. ¿Por qué? Porque las personas son muy prácticas. Muchas personas, no son ustedes que buscan solamente trabajo en Brasil. Entonces, las personas no... Con dos hojas basta. Porque si ustedes lo llenan mucho, la persona que se encargue de revisar su currículo lo va a hacer próximo. Porque tienen que ser prácticos, resumir lo más importante, tus experiencias y todo. Yo les voy a dar así, más o menos lo he hecho. Tienen que decir su nombre completo, tienen que dar su número de teléfono, dónde viven, su CPF, que hay un video, cómo sacar el CPF. Todos los datos personales de ustedes. Y lo primordial que ustedes necesitan es sí o sí hablar portugués. Porque si no están, es difícil. Ya después, si saben hablar español, pues buenísimo, ¿no? Porque eso les va a ayudar muchísimo, depende de la área o el trabajo que ustedes hayan buscado. Entonces, continuando. Aparte de esos requisitos que ustedes tienen que tener, ya tienen que poner cuáles han sido sus experiencias. En caso de que ustedes no tengan una experiencia profesional, ustedes llenan las prácticas o algún, algo que hayan hecho que sea relevante en su currículo. Pongan los más importantes. No llenen de muchas cosas ni bla, bla, bla. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, yo puse así, ¿no? Hola, se tienen que presentar. Yo le puse, hablo portugués y español. Soy boliviano, médico, médico clínico. Clínico y tengo mi diploma de medicina explicando un poco de mi historia. Y tienen que poner que ustedes están a predisposición. Ojo, tienen que poner tiempo libre. O sea, tienen que poner que ustedes no tienen que poner un solo horario, que yo solamente quiero trabajar en la noche. No, acuérdense de, acuérdense que ustedes son extranjeros y no pueden venir y decir, bueno, yo quiero trabajar de la, de seis de la mañana hasta las doce. No, tienen que poner horario libre, disponible. Soy una, que sos una persona trabajadora, eficiente, cumplida, etcétera, etcétera, ¿no? Porque eso les va a gustar. Como sos extranjero, va a costarte un poquito y tienes que aceptar cualquier trabajo. O sea, no, no esperes llegar y ganarte el full trabajando, ¿no? O sea, jefe o gerente de una empresa, no. Así que, hace eso y en aviento currículo. Existen varias aplicaciones acá en Brasil para buscar trabajo. Una de ellas se llama vagas.com. Ya, es buena, pero cuesta mucho porque no sabes si te van a llamar o no y bla, bla, bla. Mejor es ir personalmente y buscar y dejar tu currículo, ¿ya? Una hoja, por ejemplo, yo hice una hoja todo resumido, todo lo que he hecho y lo que no he hecho. Y vas por el centro o el lugar donde vos querés ir a trabajar. Vas dejando tu currículo, te presentas, eso es buena. Es una buena idea que te doy, que te presentes. Mejor si lo buscas al gerente y decís, mire, yo quiero trabajar, predisposición de tiempo. No importa el horario que ustedes me pongan, yo lo que quiero es trabajar. Eso le gusta mucho a la gente. Entonces, van y dejan su currículo, que eso, unos tres días ya están recibiendo llamadas, ¿ya? Ya, obviamente, que para obtener el trabajo existen etapas, ¿ya? Aquí las etapas son así. ¿Te aceptaron? ¿Les gustó tu currículo? Perfecto, ok. Primer paso. Segundo paso, vas a dar examen. ¿Vas a dar examen de qué? Lengua portuguesa. O sea, te van a hacer así como literatura y lenguaje, lo mismo. Conjugar verbos, saber cómo se escribe, cómo está, cómo se dice, cómo se escribe correctamente el portugués en pocas palabras, ¿no? Luego de eso, pasas a matemáticas, que es mi coco, ¿ya? Porque, oh, yo matemática. Así que, te van a hacer esas preguntas, pasas ese examen, luego viene la entrevista y todo. Ya pasaste el examen, pasaste todo eso, ya, ya, la segunda parte ya estás dentro. La entrevista es cómo ver, combinar tu salario, combinar un montón de cosas, ¿ya? Eso ya, eso ya vos lo vas a ir charlando con el supervisor o la empresa donde vos querrás trabajar. Cuando ya te contratan, lo bueno es que vas a ganar tu salario. Aparte de tu salario, vas a tener un vale de alimentación y un vale transporte, ¿ya? Eso es lo bueno de aquí. O sea, de tu salario no va a salir tu transporte ni tu comida, porque ellos te van a dar eso. ¿Me estás escuchando vos? El vale alimentación te dan por un mes, o sea, de tu trabajo. Cada mes te van a dar, te dan tu tarjeta con tu nombre todo, donde vos, ese vale alimentación ya es dependiendo, ¿no? De la empresa si va a valer para supermercados o si va a valer solamente para comer en los shopping o en diferentes, así, panaderías, vamos a suponer, ¿no? Entonces, ahí tenés, te depositan un valor X, no sé cuánto, depende, varía eso mucho de la empresa o las horas de trabajo que vos vas a hacer, porque acá el trabajo son de 8 horas, ¿ya? Entonces, con eso vos vas a poder alimentarte porque tenés, obviamente, un periodo de descanso, ¿no? Si vos trabajas 8 horas, tu periodo de descanso es de 1 hora, entonces en ese momento vos vas y comés, te alimentás, descansas un poco, ¿no? Y si trabajas 6 horas, pues son casi 15 minutos, media hora, creo, que descansas, entonces es poco, ¿no? Y entonces, ese es tu vale alimentación, donde vos tenés para alimentarte, hay personas que lo ocupan eso para ir a hacer compras mensual para su casa, yo lo hago súper correcto, mejorcísimo, ¿no? En vez de estar gastándote 10, 12 reales en un plato de comida, o sea, súper caro, entonces, y te dan el vale transporte, ¿qué quiere decir ese vale transporte? Es que ellos te van a dar también otra tarjeta con un valor X, ya que ese paquete transporte es por un mes, cada mes te van colocando dinero en tu vale alimentación y en tu vale de transporte, y aparte tu sueldo, obviamente, qué bueno, ¿no? Eso es bueno, yo creo que eso, esa sería una opción buenísima que la apliquen en Bolivia, que aparte tu sueldo, tu vale alimentación y tu vale transporte, porque allá es de tu salario que sale todo, ¿no? Entonces, no, no mucho, entonces eso es, y a eso lo vas a combinar muy bien, o hay empresas que no te dan un vale alimentación, porque trabajas 6 horas, entonces no necesitas, eso es lo que dicen, ¿no? Pero sí te dan un vale transporte, porque las personas son las que más trabajan, viven lejos, ¿me entienden? Entonces, otro ojo que les doy, otra, ojo, otra dica, no es dica, es como ya, ya se me está pegando esto, me estoy olvidando el español Otro consejo que les doy, ya, es que no intenten buscar trabajo mucho en el centro, ya sea en cualquier parte de Brasil, ¿por qué? Porque es donde más competencia hay, porque todas las personas llevan sus currículos allá, al centro, ya, a veces buscar por la periferia, o sea, un poquito más alejado, ahí no tienen mucha competencia, entonces van a ver sus currículos, ya La cosa es que ustedes preparen muy bien su currículo, que lo tengan bonito, ordenadito, que pongan, que sean específicos, no llenen de muchas bla 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 bla, porque no, no va a ser bueno, ya No les va a gustar y su currículo va a ser desechado, porque hay muchas personas, ¿me entienden? Tienen que ser bien específicos, nombre, datos personales, tu experiencia, hacer una carta así de presentación tuya, bien, que diga, wow, este tiene predisposición de trabajar Entonces pongan eso, ¿no? El portugués sí o sí lo van a tener que aprender, ¿ya? El español ya sería un plus, inglés peor, ¿no? ¿Quién? ¿Quién? Dígame Entonces, eso es lo que yo le quería compartir a ustedes, para las personas extranjeras, cuesta un poquito, pero a la vez, a veces es más fácil porque somos más trabajadores, ¿no? Dependiendo, no estoy diciendo, ojo, que los brasileros son trabajadores, pero donde yo vivo en Curitiba, casi son un poco, o sea, aquí todo cierra a las 6, 6 de la tarde ya no hay nada, ¿ya? Casi no hay nada, ya están cerrando todo, o sea, si te olvidaste de comprar un regalo, olvídate, porque casi no va a haber a no ser en el shopping Entonces, ¿qué es lo que yo les recomiendo? Siempre tienen eso de contratar a personas que son extranjeras o a veces a brasileros mismos, pero de otros estados Por ejemplo, el nordeste son personas trabajadoras que vienen a esta parte de San Pablo, Curitiba, a la parte sur Entonces, contratan más a esas personas, ¿ya? Eso, eso Existen varios tipos de trabajo, ¿ya? Vas a hacer entrevistas un montón, dependiendo, vas a hacer muchas entrevistas Vas a hacer varios tests, que son los exámenes que les digo de lengua portuguesa y la matemática, que es mi coco, ¿no? Porque ahí te, por ejemplo, hay el test de farmacéutico o de cajero, que te dice, no sé, un cliente viene y compra dos champús que valen 30 reales cada uno Y él tiene un descuento del 10% Y yo, ¿cuánto va a pagar el cliente con ese 10%? No sé, respondan ahí abajito Porque si yo, yo sin calculadora, no puedo Así que son así, son varias preguntas, tienen una hora para responderlo Tienen que ser perseverantes Ir a las entrevistas, porque ellos lo llaman y no tienen que fallar, ¿ya? Eso, porque les van a decir, mira, sí, nos gustó tu currículo, queremos que te presentes, pa, 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 ¿a qué hora podés? Lleguen antes, eso va a hablar mucho de ustedes y tienen más posibilidades de ser contratados De tener la cartera asignada Que es esa carterita que les dije que es virtual ahora, la cartera de trabajo Que ahí va a estar, ahí va a estar todo escrito Eso es personal, ustedes solamente lo van a ver ahí con dar su CPF La empresa que lo contrate le va a dar cartera asignada Con eso, ahí va a decir el valor, cuánto van a ganar, todo, ¿no? Y ojo, acá, ¿cómo es? Tienen que ser puntuales, llegar al trabajo Al salir también, no pasarse ni llegar tarde Porque ustedes marcan un punto Que es una aplicación, ¿ya? Donde ustedes llegan y ¡tuc! Apretan Eso quiere decir, como allá en Santa Cruz Ay, ¿no ves esas maquinitas que uno pone en la huella? Y dice, la hora que llegaste al trabajo, exacto Pero acá es la aplicación Tus teléfonos lo tienen Llegas a dentro del... Donde trabajas Tienes que marcar No se puede... No puedes marcar en tu casa ¿Por qué? Porque eso tiene GPS y se conecta Entonces ahí muestra la área Y el local donde estás Donde trabajas Así que no hay como Te lo engañes a la máquina Entonces eso es muy bueno Porque si vos llegas temprano Ves que sos una persona cumplida Una persona responsable Hasta a veces te dan un... Existe bono Ojo, aparte de tu salario En la empresa que trabajas O lo que sea Existen metas, ¿ya? ¿Qué quiere decir con metas? O sea, ellos te ponen una meta Mira, vos me vendes esto tanto ¿Ya? Y vos ganas un porcentaje O como hay aquí Campañas, sorteos Y todas esas cosas Entonces eso es beneficioso Para vos Porque con eso Vos llegas a tu meta O sea, si Supongamos que ganas Mínimo, digamos No, el salario mínimo 1145 reales Y si vos haces tu meta Fuiste un buen vendedor Llamaste muchos clientes Perfecto Entonces si vendiste Por ejemplo 10.000 reales De ahí vas a sacar Un 30%, un 10% Dependiendo como ellos lo hagan Entonces más de tu salario Buenísimo, ¿no? Y ojo Otra cosa Cuando te contratan las empresas Y ya trabajas un año Tenías vacaciones Vacación de un mes Y ese mes te lo pagan O sea, más tu salario Más otro salario Para que te vayas de vacaciones ¡Uh! Te vas de vacaciones O sea, dos salarios Y aparte te dan el salario De la vacación ¡Uh! ¡Qué bello, ¿no? Hay personas que Que necesitan su Más dinero Entonces a veces Venden la mitad La mitad de su De su Vacación O sea, son 30 días Venden 15 Y le pagan bien O sea, qué buenísimo, ¿no? Ese es bueno Pero es matador Tiene sus cosas Pero también Es matador Trabajar 8 horas Hay personas que trabajan Entran en la tarde Tipo 2 1 de la tarde Y salen 11 12 Entonces su vida es así Trabajan Casi dos domingos al mes O un domingo Tienen libre De lunes a sábado Dependiendo Entonces Es así Pero como les dije Esas son las ideas Que les quería dar Preparar un buen currículo Tener buena cara Y Lanzarse al éxito Y bueno Espero que les haya gustado Este video No olvides de dejar tu like De comentar Cualquier duda que tengas Sobre este tema Hacemelo saber Que yo te lo voy a responder Al instante No olvides suscribirte Que es muy importante Muy importante Que te suscribas Tu suscripción Para mí es una felicidad Oh Mira Me pongo feliz Porque alguien se suscribió Ah Qué felicidad Gracias por ver este video Nos vemos en un próximo video Chau chau